Mi nombre es John Henry Arias, pertenezco al Club Campestre de Cali y con este video pues quiero agradecer a la fundación y al programa Ampliando Horizontes pues por este, esto tan bonito que tuvieron con Valentina ahorita gracias a eso pues ella tiene una beca al 100% en el colegio New Cambridge a ustedes muchísimas gracias, al doctor Julián Sardi y a toda la parte administrativa que Dios los bendiga, muchas gracias y a todos los socios que hacen posible esto, muchas gracias Muchísimas gracias, nos sentimos muy bendecidos como familia por esta gran oportunidad que tiene nuestra hija Muchísimas gracias a todas las personas de la Fundación Club Campestre de Cali por brindarle esta oportunidad tan grande a mi hermana y mil bendiciones Gracias por cumplirme este sueño tan lindo, Fundación Club Campestre